Estamos de vuelta en WWE Saturday Night. Qué bueno que continúas con nosotros. Al final del programa te vamos a dar las respuestas de las trivias que te estaremos haciendo a lo largo del programa. Jime ya te hizo la primera, al ratito te decimos la segunda, pero mientras hay que seguir platicando de SmackDown, de WWE, de Domination Channel, de WrestleMania, de todo. De hecho, si ya se dieron cuenta, ya nos pintamos de azul. ¿Y qué les parece si arrancamos este segmento con las mejores noticias de SmackDown? Y es que Edge y Christian no deja de sorprendernos con lo divertidos que son los contenidos en su show. Y esta vez no fue la excepción, porque en esta ocasión tienen un invitado más que especial que se llevará todas tus risas. Macaulay Culkin, Edge y Dan, porque Charlotte Clare es la primera en salir a escena. La reina sube al ring y dice que la única cosa más peligrosa que la ignorancia es la arrogancia, de la cual es completamente víctima Becky Lynch. Al negarse a recibir atención médica y finalmente ganarse una suspensión, dice que ella está al 100% para enfrentar a Ronda Rousey en WrestleMania. Obviamente, Becky sale de entre las tribunas cojeando aún por la lesión que tiene en la rodilla y antes de que la situación explote, aparece nada menos que Triple H en un intento de calmar las aguas. Deja de criticar a Ronda Rousey. Lo que sí es cierto, ¿viste? O sea, la fortaleza que tiene que tener Becky Lynch para tener a Triple H aquí. O sea, es que están así. Y cachetearlo. Pero después, imagínate lo ardido y aparte así de cerquita. Yo jamás me acercaría a ti así de cerquita, menos a Triple H. Menos a Triple H, yo sería incapaz. Oigan, y este invierno ha sido muy duro en Estados Unidos y existen superestrellas que tuvieron dificultades para llegar a sus respectivos shows a causa de las nevadas y otros que lo tomaron también como una experiencia positiva. En fin, todos tenían algo que decir sobre las nevadas en Estados Unidos. Creo. ¿Tú no? No, no tanto. ¿No tanto? No, no tanto. Oigan, hay que seguir platicando de SmackDown y es que vemos en backstage a Mustafa Ali que tiene palabras para todos antes de su duelo. Habla que muchos no creen que un luchador como él pueda ganarle a uno de los más grandes, como Randy Orton, pero él está muy consciente de lo que es capaz con el talento que demuestra en el ring. Así que todo está listo para que Mustafa reciba en el ring azul a la víbora y el armador del RKO, Randy Orton. Es que estaba pensando que nosotros siempre nos coordinamos para venir a la avenida WWE Saturday Night. Y es como una obra de arte, ¿no? La verdad no tanto. Sí, vean nada más. Hoy venimos de vivo de Viper. ¿Te sale? No, así no la hace Randy Orton. Ah, no.